Amigos televidentes, y cambiamos de tema, ya que en el Parque Los Caobos, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ofrece declaraciones. Nuestra compañera Francis Marpa, comas infan, información. Así es, como de costumbre, semanalmente la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela activa rueda de prensa. En esta oportunidad debemos destacar que se realiza desde el Parque Los Caobos, en nuestra ciudad de capital de inmediato. Vamos a escuchar parte de lo que acá acontece, en la voz del primer vicepresidente de esta tolda roja, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Saludos. Saludos. Bueno, nos acompañan hoy en la acostumbrada rueda de prensa de nuestro partido, Partido Socialista Unido de Venezuela. Aprovechamos para venirnos acá, al Parque Los Caobos, donde hay la primera feria y exposición de semillas. Semillas para el cultivo, para la producción, organizada por nuestro partido aquí en Caracas, pero que debe, pues, repetirse en todo el territorio nacional, en todos los estados, los municipios, donde quiera que esté nuestro partido. Aquí tenemos, compañeros, saludamos primero a toda Venezuela, a todos los militantes, mujeres y hombres del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos de gran polo patriótico, a la Venezuela toda. Como esta es la primera, la primera, tenemos compañeros que vinieron del Amazonas, de, ajá, presente y siempre consecuente, de Aragua, de Bolívar, de Bolívar de Carabobo, ¡eh, Carabobo! Ajá, por allá está. De Cogedes, Invicto de Distrito Capital, de Falcón, de Falcón, de Lara, de Mérida, de Miranda, de Monagas, ¡que viva Monagas! De portuguesa, portuguesa de Sucre, Sucre de Trujillo, reales siempre de Yaracuy, de Zulia, de donde más? Vargas, quien más allá? Varinas, Huarico, Aragua, ya nombraron a Aragua hace rato ya, del Tamacuro hasta del Furrial pues. Bueno, agradecerle la presencia de ustedes aquí, que es una forma del Partido Socialista Unido de Venezuela llamar a la producción nacional, a nuestros compañeros militantes y a los que no sean militantes también. El tema de la producción no solo es un asunto del Partido Socialista Unido de Venezuela, como tampoco es solo un tema del gobierno nacional. Si usted es venezolano, usted es venezolana, siente que tiene o tiene usted un pedazo de terreno, tiene las facilidades para sembrar, para cultivar, digo sembrar porque es la primera instancia, es la primera necesidad básica, fundamental, la alimentación. Y hemos hecho este esfuerzo, han venido compañeros y compañeras de otros estados, pero la idea es que cada estado se transforme en esto y que la gente pueda ir aportando su semilla. ¿Para qué? Para compartir, para compartir y comenzar a generar un intercambio de semillas, como normalmente es en los pueblos, como normalmente es en las ciudades del interior. Aquí, por ejemplo, esos que están allí, ahí tenemos, trajo León Heredia, de Yaracuyo una semilla, trajo Carmen, trajo el gobernador de Bolívar, y ahí están esos palos de yuca, por ejemplo, ese es mi aporte. Esa yuca es calidad, usted la siembra ahorita y en seis meses usted está de primera, seis meses nada más. Y después que la mata yuca está más o menos, eso no le hace falta más nada. Pero en verdad nos sentimos muy contentos y agradecidos con ustedes, queridos compañeras y queridos compañeros. Y hoy tratamos en la dirección nacional de nuestro partido, lo referente a los eventos del primero de mayo, primero de mayo, día del trabajador, de la trabajadora de la patria. ¿Y para dónde se van los revolucionarios y la revolucionaria? ¡Para la calle! ¡Para la calle! Una gran marcha que Darío Vivas tiene todo planificado. Todo fríamente calculado para mover a los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria. Vamos a salir desde por ahí, por Longaray, vamos a salir nosotros. Y nos vamos a mover hasta el centro de Caracas, como lo hemos venido haciendo todos estos días. Pero el día primero de mayo, con especial énfasis en la presencia de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, aquellos que hoy les están lanzando un anzuelo a ver si caen, ¿no? Si caen en la trampa, como le lanzaron una trampa a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diciéndoles rebelense contra el gobierno y nosotros los perdonamos. Con una supuesta ley de amnistía y allá los están votando de Colombia, echando para la calle, sin nada. Le dieron la espalda, como acostumbra hacer la derecha venezolana, a los trabajadores. Y las trabajadoras también le dijeron, vamos a aprobar una ley de protección al trabajador. Si alguien ha protegido al trabajador y la trabajadora, ha sido la revolución bolivariana. Ha sido el gobierno del compañero comandante Hugo Chávez y ha sido el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. El que tenga algunas dudas, remontémonos al año 2012. 30 de abril, ¿verdad? 30 de abril, allá en el Palacio de Miraflores. El comandante Chávez con sus dolores, con su malestar, salió a cumplirle a los trabajadores y las trabajadoras firmando la nueva ley del trabajo que recuperaba para los trabajadores y las trabajadoras las prestaciones sociales y una serie de reivindicaciones que la derecha les había quitado cuando aquella comisión tripartita. Y quienes hoy le ofrecen, tratando de engañar al pueblo, protección son los mismos que estoy seguro aplicarían, no lo dicen, pero todos sabemos que es así, un paquete neoliberal y lo primero que harán sería reducir el tamaño del Estado llevándose por delante más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras sin importarle si es casada, si tiene hijos, si es casado, si tiene problemas, si tiene algún nivel de discapacidad no les importa absolutamente nada porque ellos tienen que cumplirle órdenes cumplirle las órdenes a sus jefes imperiales. De manera que el primero de mayo los trabajadores y las trabajadoras nos vamos para la calle a celebrar en paz, con alegría, el Día del Trabajador y la Trabajadora. Recordemos además, queridos compañeros, compañeras, que esa fecha, hace dos años, hace dos años el compañero presidente Nicolás Maduro, casualmente en una gran marcha de los trabajadores y las trabajadoras, hizo el llamado para la Asamblea Nacional Constituyente, la actual Asamblea Nacional Constituyente, en momentos, bueno, donde el país era sometido al odio de la extrema derecha venezolana, al odio de la burguesía venezolana, y la Asamblea Nacional Constituyente era llamada en ese instante para consolidar la paz en nuestro país, para construir la paz. Y llegó la Asamblea Nacional Constituyente, y llegó la paz a nuestro país. Qué casualidad comenzaron ellos a entender que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, queremos vivir en absoluta paz. Hoy andan como locos, desesperados, tratando de revivir esos momentos de violencia, hacen llamados, que ahora sí, la cosa es el primero de mayo, ahora sí, está como para creerles, ¿no? Está como para creerles que es el primero de mayo, después que te dijeron que era el 5 de enero, y no fue. Te dijeron que era el 10 de enero, y no fue. Te dijeron que el 11 de enero, y no fue. Te dijeron que era el 23 de enero, y no fue. Te dijeron ahora, si el 2 de febrero, vamos con todo, y no fue el 2 de febrero. El 4 de febrero, que se acabe todo cuando comenzó todo, y tampoco fue. 12 de febrero, tampoco fue. 15 de febrero, tampoco fue. El 23 de febrero, convocaron al mundo, para una invasión a nuestra tierra desde Colombia. Inventaron un concierto que iba a recoger no sé cuántos millones de dólares, 100 millones, y se perdieron esos reales. ¿Cuántos recogieron? Pregúntenle a Juanito Alimaña y su banda. Que deben tener esa plata guardada. Guardada, no, bueno, disfrutándola pues, para ellos, para su grupo. Así como se han robado CIGGO, los ladrones, se han robado CIGGO, los que se robaron todas las riquezas de los venezolanos en la Cuarta República. Hoy intentan robarse CIGGO, intentan robarse una empresa en Colombia de polímeros. Entonces se llama... Manómeros del Alba. Manómeros. Manómeros, perdón. Manómeros. Tratan de robársela, poniendo la nombre de los grupos amigos de Leopoldo López. Los mismos ladrones de toda la vida, pues. Los que se robaron, todos aquí de Venezuela, y quieren seguir robándose las cosas de nuestro país. No se preocupen que la justicia va a llegar. Siempre llegará. Bueno, esa gente, esa gente, hoy nos dice que el primero de mayo, ese sí es el día. Lo más seguro, lo más seguro, es que después del primero de mayo, viene el dos de mayo. Eso sí está seguro, después del primero viene el dos de mayo. ¿Qué va a pasar aquí el primero de mayo? Tampoco será. Nosotros nos vamos para la calle a celebrar, a disfrutar, como trabajadores y trabajadoras. Cerraremos el día. Y después dirán... No nos dejaron el gobierno, no nos dejó que lo tumbáramos. Los trabajadores no dejaron que tumbáramos el gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no dejó que tumbáramos el gobierno. Por cierto, comenzó el ataque otra vez a la Fuerza Armada. Juanito Alimaña parece que ayer dijo algo como que se me está acabando la paciencia con la Fuerza Armada, con los oficiales. Esta oferta que les hice no es para toda la vida. Ponte a creer que vas a conseguir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los militares que ustedes necesitan para imponer una dictadura aquí en Venezuela. Bueno, primero de mayo, para la calle, para la batalla, para la victoria, como corresponde. También debemos decir que entre el 20 y el 26 de mayo, más de 5 mil jóvenes vendrán al Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Una organización, la organización... La OCLAE, la organización caribeña, latinoamericana, que reúne más de 100 millones de jóvenes, estarán aquí en Venezuela. Esta sede fue conseguida gracias a la iniciativa de la juventud, de nuestro partido, de la juventud del país, de nuestra patria, la juventud que trabaja, que se forma, que sueña. Que sueña. Y ese Congreso se realizará, ese es el decimoctavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que será realizado en Venezuela entre el 20 y el 26 de mayo, repito, con más de 5 mil jóvenes estarán presentes aquí en Venezuela, de una cantidad importante de países del mundo. Además, asumimos plenamente la convocatoria del compañero presidente Nicolás Maduro a pasar a la ofensiva comunal, que los consejos comunales, que las comunas se conviertan verdaderamente en el instrumento de la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo. Comuna o nada, dijo nuestro comandante en su golpe de timón. Comuna o nada. Eso, la derecha, recordemos, la hipocresía de la derecha. La derecha venezolana introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra las leyes del poder popular. ¿Cuáles son las leyes del poder popular? Toda la que se refiere al pueblo organizado, al pueblo protagonista de su destino, a la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo, en la ley de los consejos comunales, de economía comunal. Todas esas leyes fueron ellos ante el Tribunal Supremo, a la ley de los consejos comunales, para solicitar la nulidad de esas leyes. Y ahora, cada vez que el pueblo busca organizarse, ellos nos acusan de cualquier barbaridad sobre el tema de la organización del pueblo en comunas y consejos comunales, que es una verdadera fuerza, una verdadera fuerza, porque ahí está la fuerza más importante de todas, es la fuerza de la mujer venezolana, de la mujer trabajadora, de la mujer que vive en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, que es la que lleva el mando en la organización, en la organización de los consejos comunales. Nos sumamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, nos faltarán los hipócritas de la derecha, que se van a presentar a pesar de negar las leyes del poder popular, se irán a presentar, ojalá se presentaran algún día. Y también queremos, desde aquí, desde nuestro partido, y creo que desde buena parte de nuestro país, una gran parte de nuestro país, enviar nuestras palabras de condolencia a los familiares y amigos del profesor Eleazar Díaz Rangel, un venezolano extraordinario de sección, periodista, maestro, profesor, de los buenos, de los buenos, de los buenos, Eleazar Díaz Rangel. ¿Cuánta falta hará la ética, la moral de Díaz Rangel? La sola presencia de... Mire, el palangrismo, a veces se frenaba, cuando personas como Díaz Rangel levantaban su voz a reclamar la ética y la moral, dentro de la... Perdónenme, los que sean periodistas, pero tristemente es así. No leía titulares hoy de algunos periodistas, como que se presume, según fuentes extraoficiales, que están construyendo una cárcel para Juanito Alimaña en Fuerte Tuna. Son titulares en el mundo. Bueno, yo creo que no debe ser una, debe ser unas cuantas, porque no solo es Juanito Alimaña, es una banda. Pero se presume, según fuentes extraoficiales, palangrismo puro, noticias pagas. Da pena la forma como hacen periodismo algunos. Sin nosotros querer, por supuesto, imponer ninguna línea editorial, la única que debería existir debe ser la verdad, la verdad de los hechos, lo que ocurre verdaderamente. Bueno, así nuestro partido se ha reunido en el día de hoy y nos complace profundamente estar aquí para acompañar a nuestros hermanos, hermanas de los estados con esta propuesta, feria, primera feria de intercambio de semillas, de saberes, de experiencias entre los distintos compañeros de los estados aquí y que esto se reproduzca como la siembra se reproduzca por toda Venezuela. Vamos a sembrar. Es hasta bonito, es muy hermoso sembrar un árbol, esperar la cosecha. Yo sembré unas matas de mango hace como cinco años y no habían cargado, yo estaba preocupado, yo dije, bueno, estas matas, uno le dice cuando las matas no cargan, ¿cómo que no le dicen? Son machos, y estas matas de mango, pero todas salieron machos. Resulta que no, este año comenzaron a cargar. Mangos. Mangos, porque la gente ha ido mejorando de alguna manera, pues, para que sea más resistente. Sin ser el mango, una fruta nacional, nativa de aquí de nuestro país, pues, vino en algún momento, la trajeron de otro lado. Pero ya va el mango, es venezolano, es nuestro, de aquí no sale más nunca, pues. Entonces los escuarios andan bravos porque al venezolano le gusta el mango. Por Dios, ¿quién no le va a gustar un mango? Una cosa que es tan sabrosa, ¿vale? Yo le hice un reto a la señora María Corina, el reto a la pepa de mango, pues. Se atreven a comerse un mango así porque, ¿ah? Se ensucian los deditos. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes para todos y todos, perdón, para todas y todos. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, vicepresidente, buenas tardes a la directiva del partido. precisamente lo primero que quería era pulsar su opinión y la opinión del partido por supuesto sobre las sanciones económicas que digamos comenzaron a partir del pasado domingo sobre la petrolera PDVSA y la provisión de comercialización en dólares precisamente por las empresas venezolanas. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias en saludarte. Mira, sanciones económicas eso es parte de la hipocresía norteamericana del imperialismo. Ellos están aplicándole bloqueos a Venezuela desde hace más de diez años restringiendo poco a poco ir tratando de ahogar la revolución bolivariana que ahorita se estén quitando la careta porque pasaron de estar detrás del escenario al escenario y aparece Estados Unidos como el que dirige abierta y notoriamente un golpe de Estado contra el pueblo de Venezuela. Esas sanciones que ellos le aplican a nuestro país y a nuestras instituciones y a dirigentes del chavismo y dicen no, vamos a sancionar a Darío Vivas y le vamos a quitar las cuentas que tiene Darío Vivas en Canadá en Estados Unidos y en Europa también Darío y en Europa y así sale la noticia esa es la noticia que sale y ahí es donde hablo nuevamente del periodismo ese periodismo o le vamos a quitar las cuentas a Erika también está sancionada bueno, aquí hay un gentío que está sancionado no hay cuentas en ninguna parte como a Fidel cuando le preguntaban ¿tienes chaleco antibalas? tengo el chaleco moral y así estamos nosotros tenemos un chaleco moral para aguantar cualquier presión que el imperialismo quiera imponernos a nosotros Fidel se abrió la camisa ¿tiene chaleco? ¿usted que tiene chaleco? no, mira aquí está mi chaleco y se abrió la camisa y mostró su pecho este es el chaleco que tengo mi moral así estamos los venezolanos y las venezolanas sancionaron y meten una lista a nuestro embajador en nuestro canciller Jorge Reaza ¿por qué? porque Jorge les está diciendo las verdades en el mundo entero y las pone de relieve en el mundo entero y queda el imperialismo como un estado genocida como un estado genocida capaz de cometer los crímenes más horrendos solo porque los gobiernos no hacen lo que ellos dicen solo porque ellos dicen aquí en Venezuela si alguien no consigue una medicina en verdad objetivamente no tiene por qué echarle la culpa al gobierno tiene que echarle la culpa a los que piden sanciones y al imperialismo que impide que nosotros compremos medicina en cualquier parte del mundo mientras eso ¿qué ocurre? nosotros haciendo buscando dando la vuelta para traer las medicinas y que hace Estados Unidos comienza a sancionar los laboratorios mira encontraron en Venezuela qué sé yo una aspirina no sé quién hace la aspirina bueno vamos a sancionar a la valle para que no venda más aspirina una medicina un alimento eso es lo que hace el imperialismo designa a los tipos más nefastos que te puedes imaginar como un señor un genocida comprobado convicto y confeso él mismo lo dijo Elliot Abrams criminal de guerra implicado en narcotráfico y asesinatos en Centroamérica con aquel caso Irán contra él mismo lo admite cuando le pregunta le hace una pregunta a un periodista mire usted los muertos bueno pero no me podrás negar que después de los muertos logramos la paz lo admiten y lo designan para acá es la vergüenza del mundo quien gobierna hoy día al imperialismo norteamericano ese mismo Elliot Abrams hoy llega y dice el chavismo puede participar en unas elecciones presidenciales sin Maduro y quién es él como por ejemplo para decir eso quién es él para decir que el chavismo puede participar o no puede participar quién le da la autoridad para meterse en los asuntos internos de Venezuela y va más al extremo hay que cuidar el legado de Hugo Chávez y a Hugo Chávez que no lo dejaron gobernar ellos ni un día y ahora hablan de cuidar el legado de Hugo Chávez y además invita al chavismo según él a conversar habrá quienes vayan a conversar seguro nosotros los hemos denunciado los guabinosos pero esos no son chavistas esos son guabinosos chavistas es otra cosa chavistas es chavistas en la mañana en la tarde en la noche en cualquier circunstancia los guabinosos es otra cosa los que quieren quedar bien con Dios mejor dicho quieren quedar bien con Satanás y con el diablo no vamos a llamar a unas elecciones elecciones aquí hubo elecciones el 20 de mayo y fue electo Nicolás Maduro en la República esa es la verdad verdadera lo objetivo lo real que nos impongan más sanciones Rafael en verdad lo que están es sincerando la situación ellos persiguen a los países que hablan con Venezuela los persiguen sin darse inclusive cuenta atacaron Petrocaribe y de aquí de Venezuela la orquesta de los de los lacayos que tienen aquí si Petrocaribe bueno ahora esas islas la gente se está yendo para Estados Unidos agarra su Petrocaribe cuando nosotros aquí no están utilizando el petróleo para dominar no vale vivimos en la misma vecindad vivimos en la misma vecindad y Estados Unidos tiene que entender algún día tiene que llegar ahí un gobierno racional que entienda que cada país es libre es soberano y es independiente y que no se le puede imponer a los demás su voluntad solo porque son Estados Unidos hasta cuando eso invaden países asesinan gente ponen bombas crean grupos terroristas y salen acusando a los demás salen acusando a los demás algún día eso tiene que acabarse pues tiene que acabarse y ojalá pues lo que lo que está ocurriendo en Venezuela hoy día mira a pesar de todas estas agresiones de parte del imperialismo un ataque contra los servicios aquí está un pueblo usted cree que los que vamos estamos metidos en esta esta propuesta de producir de sembrar de sembrar es por hobby no, no es por hobby estamos en la misma situación de todos los venezolanos pero nos parece que debemos dar un paso al frente y comenzar a producir y generar una dinámica que la gente crea y sienta que si puede hacerlo y primero es el alimento pero después tiene que ser la manufactura la ropa la ropa que nosotros comencemos nosotros nosotros mismos comencemos a producir lo que este país necesita lo que necesitan los venezolanos y las venezolanas va a costar sí creo que sin darse cuenta el imperialismo con sus sanciones y sus agresiones nos está ayudando porque nos sube la moral y nos pone a trabajar cada día más y más unidos sin darse cuenta de aquí saldremos indestructible el chavismo gracias Rafael la segunda y última pregunta la efectúa Francis Marpa por venezolana de televisión muy buenas tardes para toda la directiva tengo dos preguntas en los últimos días el gobierno estadounidense ha remetido nuevamente contra nuestro país incluso tomó acciones que pudieran interpretarse como desesperadas mi pregunta es por ejemplo habían llamado a otros países a bloquear los vuelos aéreos con destinos a Venezuela la pregunta es ¿cree usted que esta acción es producto de la misma retirada definitiva de Venezuela de la OEA y la otra motivado también o en el marco de este mismo tema de la OEA ¿qué capítulo escribe Venezuela con esta retirada definitiva de la OEA? bueno lo de la OEA creo que nosotros por ejemplo mañana vamos a sesionar en la asamblea nacional constituyente para declarar el día 27 de abril como día de júbilo nacional y de fiesta nacional nos nos fuimos de la OEA nos fuimos de la OEA todas esas acciones o gran parte de esas acciones de las últimas dos semanas tienen que ver con esta decisión inminente Venezuela es tan respetuosa que respetamos la carta democrática la carta de creación de la OEA hasta el último momento hasta el último instante ¿qué quiero decir con esto? el 27 de abril del año 2017 el hermano presidente Nicolás Maduro mandó una carta a la OEA anunciando su decisión tal cual está establecido en esas cartas fundacional de la OEA si alguien se quiere salir hay un proceso de dos años y Venezuela cumplió ese trámite somos tan respetuosos que cumplimos ese trámite pudimos habernos haber dicho no, nos vamos y hasta aquí no nos importa más no, vamos a hacer las cosas como deben hasta las cosas malas hay que hacerlas bien hay que hacerlas bien y cumplimos con todos los trámites ellos se desesperaron nombraron ahí a un mamotreto que nadie sabe que es además un prófugo de la justicia prófugo de la justicia de Venezuela que se fue de Venezuela cuando salió implicado en un intento de magnicidio ahí lo nombraron aplauso para ellos pues pero es la misma gente del año 2002 no cambian para nada nombraron ahí gente me imagino me imagino yo que ahora intentarán hacer algo contra nuestro país desde ahí firmando un venezolano contra su país ya la la dureza de este tema ¿no? los propios venezolanos o que haya venezolanos que sean capaces de hacerle daño a su propio país da mucha tristeza pero la OEA tiende y pasa creo que pasa a la historia como uno de los instrumentos más perversos usados por el imperialismo norteamericano para imponerle sus posiciones y sus decisiones a los pueblos por las buenas o por la OEA se las aplicaban o por las malas o por la OEA y hay pueblos que sobre todo gobernantes gobernantes de los pueblos porque los pueblos son son pueblos libres pues como somos los venezolanos y las venezolanas hay gobernantes que les da miedo les da temor y no han asumido no han tenido una posición frontal excepciones como comandante Fidel Castro el expediente de ahorita tú revisas el expediente que montaron contra contra Cuba igualito igualito hasta las mismas decisiones sin todos los votos requeridos aplicaron las aplicaron es más en la resolución si mal no recuerdo dice que algo que el socialismo es contrario a la integración de los pueblos en aquel momento contrario a la integración de los pueblos por Dios imagínate nuestros indígenas y nuestras indígenas viven en socialismo integrados como hermanos y los pueblos pueden vivir así pero esa fue una de las razones que ellos pusieron en aquel momento la OEA tiende a desaparecer es inevitable son organismos que no tienen ni pies ni cabeza en el currículum de Almagro lo que quede de Almagro de su currículum pondrá logramos el cese de la OEA la destruyó por sus ambiciones de poder por su odio contra un pueblo el pueblo de Venezuela y los que estaban ahí que levantaron su voto pasarán a la historia como traidores en sus propios pueblos nosotros afortunadamente hemos tenido dos presidentes como Hugo Chávez y Nicolás Maduro que no se han rendido ante el imperialismo que hemos levantado nuestra voz en el 99 fue el primer campanazo creo que fue en Quebec cuando firmaron en aquella cumbre de las Américas que en mi comandante Chávez el presidente de la república no, el firmó el acta en contra para lo del ALCA solo y firmó tenían ellos que entender que nosotros íbamos para una revolución el comandante Hugo Chávez a veces a uno le toca luchar solo afortunadamente Venezuela no le ha tocado porque aún hay amigos en el mundo pero sobre todo hay pueblos en el mundo que están dispuestos a acompañarnos en esta batalla no nos ha tocado luchar solo y lo que está ocurriendo aquí en Venezuela va a ser con seguridad ejemplo para otros pueblos del mundo y a eso es lo que ellos le tienen terror a eso es lo que ellos les tienen miedo eso que están haciendo hoy con la UNASUR destrozándola para hacer una una asociación de presidentes de países de derecha eso que están haciendo con la UNASUR que costó tanto tanto esfuerzo o lo que han tratado de hacer con el ALBA eso eso tiene que revertirse los pueblos lo van a revertir porque nuestra verdadera integración es entre los iguales no puede haber integración con Estados Unidos que cree que es jefe del mundo a nosotros no nos jefea nadie a los venezolanos y a las venezolanas no nos jefea nadie nadie nos va a venir a dar órdenes no nos van a venir a venir a dar órdenes entonces que que la OEA va a seguir o a tratar bajo el el parapeto que tienen ahí un señor prófugo de la justicia de Venezuela que lo hagan total ya tienen 20 años en eso mismo tiempo que tiene Estados Unidos tratando de salir de la revolución bolivariana nos dieron un golpe y el pueblo con la fuerza armada nacional bolivariana salió a la calle hoy día hoy día ellos juran que tienen un presidente encargado que no gobierna que no manda que nadie le para bolas en todo caso será un inecto encargado aquí el presidente se llama Nicolás Maduro Moro lo apoya el partido socialista unido de Venezuela lo apoya el pueblo de Venezuela y nosotros seguiremos en la calle primero de mayo ¿para dónde nos vamos? a la calle el primero de mayo bueno le agradecemos pues su presencia y vamos a ver ¿qué conseguimos? a una semilla para sembrar ¿verdad? mira aquí hay semilla de portuguesa trajeron frijol pico negro frijol vallo frijol negro chinchoncho negro chinchoncho marrón frijol rojo frijol a la mesa frijol guajiro a su gusto como quieran los frijoles una fuente de proteína una fuente de proteína chivata ojonaliz sorgo blanco sorgo negro caraota pico caraota México caraota poncha frijol blanco frijol chino caraota moteada por Dios zanahoria de sucre zanahoria tomate auyama celery perejil maigiria hay un maíz que se llama que se cultiva mucho en Oriente que se llama el maíz cariaco lo conocen eso es una maravilla eso levanta eso levanta y a los enfermos así que a los señores ya mayores que estén que estén enfermos a tomar maíz cariaco un ator de maíz cariaco eso mire compañero energía pura es verdad a los enfermos eso es una maravilla de donde viene eso de nuestros ancestros de donde viene eso de allá de nuestros abuelos indígenas de nuestros abuelos indígenas no pero entonces usted tiene que hacer arepa arepa de esta marca el pueblo es grande es grande es sabio es paciente y sabe lo que tiene que hacer y está haciendo lo que le corresponde estamos seguros estamos seguros que pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro bien parte entonces de las palabras del primer vicepresidente del partido socialitario de Venezuela Diosdado Cabello desde estos espacios del parque los caos en nuestra ciudad capital destacaba entre algunos puntos importantes señalaba sobre la retirada definitiva de Venezuela de la OEA destacando que la OEA pasa a la historia como un instrumento más perverso contra los pueblos y que esta acción servirá de ejemplo para los países del mundo también entre las agendas destacaba la directiva nacional del partido socialista unido de Venezuela la movilización de este primero de mayo día del trabajador que se estará desarrollando desde Longaray en la parroquia El Valle hasta el centro de Caracas y también finalmente señalaba sobre este congreso latinoamericano de estudiantes que se desarrollará en nuestro país del 20 al 26 de mayo esto forma parte de la información que podemos ofrecerles desde estos espacios la misma será ampliada en las próximas emisiones de la noticia de inmediato Retornamos a Venezolana de Televisión Adelante ¡Gracias!